El Ministerio de Educación desarrolló una feria departamental sobre la promoción de nuestra identidad y nutrición, la que se realizó en las instalaciones de la antigua estación del ferrocarril y los jóvenes compartieron con los asistentes todos los conocimientos aprendidos desde las aulas de clase. Nosotros somos del puerto de Corinto, estamos exhibiendo tallado de fruta, cóctel de concha. Somos estudiantes de Administración de Empresas Turísticas y Hotelera en el Instituto Nacional Azarías en Ripalé. Bueno, este tipo de actividades son muy buenas porque así podemos recalcar nuestras experiencias que tenemos acerca de las cosas que hemos aprendido en la carrera y promover la carrera más que todo. El municipio de Corinto expuso algunos artículos que se trabajan a base de concha y que funciona como una alternativa de empleo para los habitantes de la zona. Colegios de la Báscula llevaron consigo algunos cócteles de concha, quienes hicieron referencia a este recurso que proviene de los manglares y la necesidad de promover su protección y cuido de este producto para garantizar su conservación. Nosotros trabajamos en la Escuela Santa Teresita y estamos participando en esta feria, compartiendo un momento más de experiencia para que mire la población, cómo nace la concha, cómo se come, de dónde es. Y así al mismo tiempo recomendarles que cuidemos nuestros manglares porque de ellos sobrevivimos la región de nosotros, la que es el realés. Ellos viven de la concha, ellos viven de la concha y al mismo tiempo esa es su fuente de ingreso para el hogar y al mismo tiempo pedimos a la población pues que nos cuide, que nos proteja los manglares para poder sobrevivir. Estamos exponiendo artesanías en nuestro puerto, principalmente que nuestro puerto está ubicado a la orilla del mar y le estamos dando valor a todo lo que tenemos, los desechos. Entonces nosotros los estudiantes junto con los maestros recogemos esta artesanía para que todo el pueblo se dé cuenta de que la artesanía de Corinto tiene un valor artesanal. De que todo lo que encontramos le damos forma, le damos vida y que nosotros podemos sacar provecho económicamente y también a los niños para educándolos, para que ellos se vayan a defender a la vida, que ellos traten de hacer algo que les vaya a servir y se vayan transformando en la sociedad.